Yo sé que tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Girl, y a ti te amo, eso es así, así Muévelo como tú, tú sabes a mí, te quiero Sé, sé, cura, amor del rap en la casa Otra letra, báilalo, bote Es nuestra filosofía, aquí todas somos iguales Y con el respeto se construyen realidades No creemos en monarquías, por eso tú todas somos reina Bye, nuestro tiempo llegó, colorida arriba de ese tempo Perreíto con respeto, yeah, 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 yeah A que la pasen bonito, baby, baby A vivir el momento, déjeme matar el sufrimiento Y que se disuelvan los lamentos, aquí te vamos a proteger A vivir el momento, a trabajar moviendo bien lento Cuando te disfruta el movimiento De chile pa'l mundo haciendo tuer, 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 tuer Yo sé que tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Girl, yo a ti te amo, eso es así, así Muévelo como tú, tú sabes a ti, te quiero hey, 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 pura con tu flow En algún tiempo, otro leve, báilalo, mujer Muévete como lo sabe hacer Hey, hey, hey Tú eres una queen latina gay Hey, hey, hey Cuando ella baila, ella rompe toda su cadena Hey, hey, hey Sube la autoestima Yo quiero que bailes tranquila Y que ningún machucao se te pase de la línea Vengo del guero a ponerlo en su lugar Puede cantar reggaetón si la mujer sexual está Pareciera que no tiene nada nuevo que inventar Stop De mí demuestra cómo se hace acá Mujeres, ¿dónde está? Unidas está Bailando en el TikTok Tic-toc-toc-toc-toc Bailando en el TikTok Tic-toc-toc-toc-toc Mujeres, ¿dónde está? Unidas está Bailando en el TikTok Tic-toc-toc-toc-toc-toc Bailando en el TikTok Tic-toc-toc-toc-toc Oye, la mejor de mí De Chile para el mundo El arte vibra en nuestro corazón No podrá detenerlo Yo sé que tú Yo pa' mí Yo estoy pa' ti Girl, yo a ti te amo Yo soy así Yo soy así Muévelo como tú Tú lo sabes hacer Te quiero tener Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc que baila todo el día. Todo el rap, un fuerte aplauso. De Chile pa'l mundo, mi amor. Baila, escucha tu música. Yo, 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 yo.